El sábado en el Complejo de Sauce, Policial Peñarol a las 13.30 con Fabricio Vica, Alcides Hernández y Víctor Techera. San Salvador River a las 15.30 con Víctor Techera, Alcides Hernández y Fabricio Vica. El domingo, también en el Complejo de Sauce, a la hora 11, Juventus Olimpia, con Guillermo Mariño, Wilson Silva y Sergio Fonseca. A la hora 13.30, Sauce Naranjo, con el arbitraje de Robert Núñez, José López y Guillermo Mariño. Tendrán fecha libre en la Serie A Racing, en la Serie B Porvenir.